Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Música Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del chisme, de las personas que les gusta andar pendiente de la vida del otro. ¿Qué hace el otro? ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? ¿A dónde se dirige? Para aquellas personas que les gusta darle a las sin huesos, a la lengua. Hoy la Palabra de Dios nos va a enseñar que Cristo quiere misericordia. Y llama a todos los chismosos fariseos. Oído al tambor, ¡paren la oreja! Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Mucha atención del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, en tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas. Y a la cantidad que cada cual pueda comer, será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al tercer día. Tomará la sangre y rociará las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levaduras y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todos, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano y a toda prisa. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre le servirá de señal en la casa donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 115 vamos a responder todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mi nombre. Aleluya. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor un sábado atravesaba jesús por los sembrados los fariseos que iban con él los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos cuando los fariseos los vieron le dijeron a jesús tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado él les contestó no han leído ustedes lo que hizo david una vez que sintió hambre él y sus compañeros no recuerdan cómo entró en la casa de dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solo los sacerdotes tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios no condenarían a quien no tiene ninguna culpa por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús apreciados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo la gracia de no juzgar de ser misericordiosos pidámosle al espíritu santo la gracia de no estar pendiente de la vida del otro para señalarlo para apuntarlo los fariseos estaban viendo que hacía jesús y sus discípulos para señalarle apuntarle espiaban a jesús espiaban a sus discípulos y cuando vieron que comían cuando vieron que tenían hambre no se acercaron a decirle a que hay comida que alimento por el contrario cuando vieron que estaban alimentándose les dijeron porque comen porque se alimentan vamos a pedirle al espíritu santo que nos dé la gracia de dejar de lado el ser chismoso chismosa dejar de lado el ser lengua larga dejar de lado estar pendiente de la vida del otro para juzgarlo para condenarlo digamos todos juntos santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén oración a la virgen del carmen rosa del carmelo perfúmanos en el alma y en el cuerpo para que seamos buen olor de cristo en medio de nuestros hermanos estrella del mar conduce nuestras barquilla en el mar de la vida hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial reina del cielo que un día gocemos de tu compañía en la eternidad y podamos contigo conseguir la grandeza del señor reina y hermosa del carmelo amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis hermanitos hoy en venezuela recordamos el día de la virgen del carmen hoy en este día en esta celebración en esta fiesta de la virgen del carmen pedimos a dios por intercesión de nuestra madre la virgen por todas las mujeres que llevan el nombre de carmen y por todos los hombres que llevan el nombre de carmelos que el señor les bendiga y quiero hacer una aclaración aquí hoy día de la virgen del carmen los protestantes dicen porque existe la virgen rosa mística porque existe la virgen del carmen porque existe la virgen del perpetuo socorro porque existe la virgen porque hay tantas vírgenes hay una sola virgen pero entonces porque la llaman con diferente nombre porque de acuerdo al lugar donde se apareció se le coloca el nombre por ejemplo el padre marco galvis es de venezuela y aquí en venezuela pueden decir el padre marco galvis es 8 porque vive en san cristóbal un lugar donde la gente que vive le llaman 8 el padre marco al bienes andino porque el lugar donde me crió lo llaman los andes es el mismo padre marco galvis pero con diferentes lugares con diferentes determinaciones que se le dan al lugar de donde es la virgen del carmen porque se apareció en el monte carmelo por eso se llama virgen del carmen no es que hayan muchas vírgenes hay una sola virgen la virgen maría pero con diferentes nombres los protestantes son ignorantes y no entienden esto y por eso dicen es que existen muchas vírgenes no señor una sola virgen con diferentes nombres pero es la virgen maría de acuerdo al lugar que se apareció y así te puede escuchar la virgen de fátima a la que se apareció en lourdes la virgen este guadalupana la que apareció en méxico la virgen de coromoto porque de acuerdo al lugar donde se apareció se le coloca virgen maría de tal lugar porque ahí se apareció bueno cierro el paréntesis quiero enviar un saludo en este día que si aguilar de panamá que cumplió años que el señor le bendiga que el señor la acompañe y oramos quiero pedir oración por la hermanita jovita para que dios le bendiga que me llamó me decía padre me detectaron cáncer quiero pedirle a usted y a las personas que oren por mí claro que sí oramos por jovita y por todas las personas que piden que oremos por ellos hoy la palabra de dios hoy la palabra de dios nos enseña que cristo quiere misericordia misericordia Dios no quiere que ustedes y yo andemos dándonos golpe de pecho yo no quiere que ustedes y yo andemos solamente con la manito junta diciendo yo soy santo yo si hago las cosas bien no dios quiere es misericordia 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 compasión no sacrificios conocimiento de dios más que holocausto eso llega a decir esto eso llega a decir esto en el evangelio de san mateo vamos a irlo buscando el capítulo 12 versículo 1 al 8 vamos a buscarlo mateo 12 1 al 8 eso llega a decir que quiere misericordia y no sacrificios porque resulta que los fariseos los fariseos no tenían misericordia no tenían compasión los fariseos tenían en la mente era como juzgar como condenar como señalar como apuntar pero no practicaban la misericordia y hoy el evangelio de san mateo 12 1 nos va a relatar que jesús iba por el campo era sábado y los discípulos tenían hambre tenían hambre y cuando el ser humano tiene hambre debe comer debe comer y ustedes saben y entonces como era sábado obviamente había una ley que no le permitía a los discípulos dar más de mil pasos hacer algún trabajo realizar muchas cosas prender el fuego en la cocina y hago un paréntesis cuando los protestantes dicen nosotros guardamos el sábado pura mentira el sábado se guardaba sin hacer comida los protestantes los sábados hacen comida el sábado se guardaba sin prender este candela en la cocina los protestantes este prenden la cocina el sábado se guardaba sin dar más de mil pasos los protestantes dan más de mil pasos no saben que guardar el sábado y entonces los fariseos cuando se dieron cuenta que los discípulos estaban comiendo espigas la comida se tenía que preparar un día antes empezaron a señalar y apuntar y a decir estos sinvergüenzas están haciendo lo que no está permitido en sábado estos están haciendo lo que no está permitido hacer el día sábado y entonces jesús llega y le dice mire dios quiere misericordia y no sacrificio si usted realmente le preocupa que mis discípulos estén que mis discípulos estén sin comer que mis discípulos estén sin alimentarse pues delen de comer no se pongan a criticar los delen de comer alimente lo pero los fariseos querían era criticar y señalar y entonces eso le da una lección dios quiere misericordia misericordia una persona que critica una persona que señala una persona que habla mal de los demás no tiene misericordia no tiene misericordia si usted quiere hacerle una corrección a alguien hágase la verdad pero no critique a las personas y yo iniciaba este texto dirigiéndome a los protestantes diciéndole que existe una sola virgen con diferentes nombres porque los protestantes critican a los católicos porque dicen los católicos tienen muchas vírgenes eso es mentira eso es mentira es una sola virgen con diferentes nombres de acuerdo al lugar donde se apareció eso se llama a criticar eso se llama a juzgar eso se llama a señalar y jesús dice hoy en el evangelio misericordia quiero y no sacrificios dejen de estar juzgando los católicos se confiesan y hay que confesarse con dios directamente con un palo no con un cura pecador igual que todos oye eso no lo dice la biblia la biblia dice que debemos confesarnos con una persona con un ser humano que jesús le dio el poder a los apóstoles juan 20 23 a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar no anden criticando no anden juzgando dios quiere misericordia los católicos son idólatras porque tienen imágenes no andes criticando los que no han visto el debate buscan youtube debate padre marco galvis hace unos días hablaba con un pastor y le mostraba en la biblia que nos critican que nos señalan que nos juzgan a decir que los católicos somos idólatras por tener imágenes somos idólatras nosotros que tenemos imágenes pero ellos no que tienen billetes que tienen fotos que tienen imágenes en el celular no son idólatras la idolatría es que usted cree que una imagen sea dios y ningún católico cree que una imagen sea dios jesús quiere misericordia no sacrificio eso no quiere que andemos juzgando a las personas no seamos personas que andemos juzgando al prójimo es fácil juzgar es fácil juzgar es fácil señala miren en las parejas en las parejas se juzga mucho en las relaciones matrimoniales se juzga mucho cuando su esposo no llega temprano a la casa acaso usted mujer no se le mete en la cabeza algo no se le mete en la cabeza una idea no se le viene a la mente que está con otra mujer no juzgue a su esposo dios quiere misericordia no sacrificios Dios quiere misericordia tenga misericordia él la esposa juzga al esposo por cualquier motivo si está gordo si está busca cualquier motivo para pelear para discutir para generar un conflicto le juzga antes miraba todas las bendiciones todo lo bueno que era antes miraba que no tenía defectos pero ahora que viven juntos le anda juzgando por todo como habla como se viste como come como se baña como ronca como duerme hasta como va al baño todo le juzga jesús dice misericordia quiero no sacrificios el esposo juzga la esposa por todo antes era la reina la princesa el amor el cielo bueno pues lo más bonito que había la reina de la casa pero ahora se convirtió en la gorda en la peliona en la tigra en la cuaima ahora se convirtió esa mujer en la celopata ahora se convirtió en la tóxica se convirtió en lo peor no juzgues a tu esposa el juzgar es malo y dios no quiere eso dios quiere misericordia errores tenemos todos sus mismos llegó a decir porque miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo hipócrita el fariseo era aquel que andaba juzgando el fariseo era aquel que andaba pendiente del defecto del otro para señalarlo para apuntarlo vieron que los discípulos estaban arrancando espigas en vez de darle de comer le lanzaron piedra porque estos discípulos hacen lo que no está permitido en sábado oye no juzguemos el hijo juzga al papá mi papá un pelión mi papá un grosero y baba no me escucha mi papá no me da plata mi papá no me esto mi papá no me entiende mi papá me regaña mi papá me pega mi papá 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 mi mamá esto mi mamá que yo el pato y la guacharaca y pare de contar pero no es capaz de reconocer las cosas buenas no es capaz de reconocer que el papá le alimenta que el papá le da abrigo que el papá le da medicina que el papá le da estudio que el papá lo busca que lo lleva que el papá le da todo lo que necesita para vivir bien se lo da el papá misericordia quiero no sacrificios no sacrificios miren los empleados andan señalando y juzgando a los jefes es más se burlan de ellos hacen chistes cuentos mofa hacen este cualquier barbaridad en contra del del jefe mi jefe es esto mi jefe aquello mi jefe lo peor no me atiende no me ha de comer no me ayuda es un déspota es un grosero pero no agradece que el jefe le tiene trabajando y le está pagando un sueldo no agradece que le da prestaciones no agradece que le acompaña no agradece que el jefe por lo menos le da para alimentar a su familia su hogar a través de un sueldo que le regala no de un sueldo que se gana pero que él se lo da que él lo empleo yo me lo gané con el sueldo de mi frente a mí nadie me lo regaló está bien pero si usted no tuviera ese jefe si usted no tuviera el trabajo que estaría haciendo ahorita dice jesús misericordia quiero no sacrificios el ser humano está acostumbrado a juzgar a señalar los varíceos miren cómo dice el evangelio de san mateo capítulo 12 versículo 1 un sábado atravesaba a jesús por los sembrados oigan los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos cuando los fariseos los vieron le dijeron porque tus discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado en vez de darle de comer porque tenían hambre empezaron a juzgarle porque estaban comiendo en vez de alimentar los fariseos a los discípulos de cristo que tenían ganas de comer empezaron a señalarlos apuntar eso es un fariseo aquella persona que anda viendo la debilidad del otro que anda viendo el hueco de la casa del otro como se viste que anda viendo cómo sale con quién sale que anda viendo que la otra persona anda de esta manera de aquella manera que andan viendo cualquier cosa para señalarlo para apuntarlo el fariseo es aquel chismoso que anda pendiente con quien sale el padre cuando sale el padre cuando llega es un fariseo el fariseo aquel vecino que anda pendiente del vecino para ver qué está haciendo cómo se viste con quien habla con quien no es un fariseo el fariseo es aquella persona que anda viendo que hace la otra persona para señalar para criticar para juzgar oye fariseo 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 dios quiere misericordia no sacrificio y misericordia significa misericordia es que usted en la otra persona pueda ver a un cristiano y no lo anda juzgando no la anda condenando por el contrario le ayude por el contrario le dé de comer por el contrario la alimente porque tiene hambre no seamos fariseos hay mucho fariseísmo en los cristianos sobre todo en la hora de criticar al sacerdote lo hay el sacerdote no atiende el sacerdote no está el sacerdote se esconde el sacerdote esto el sacerdote aquello el sacerdote mire dígale a un hijo suyo que vaya a estudiar en el seminario regálale un hijo a dios que vaya a formarse para sacerdote y así usted tendrá en la familia un sacerdote que le puede atender que le puede ayudar y así usted se dará cuenta que un sacerdote va a ser criticado va a ser juzgado va a ser señalado por los fariseos toda persona que hable de un sacerdote es un fariseo toda persona que ande chismeando de otra persona es un fariseo y jesús dice yo no quiero eso yo quiero misericordia misericordia significa que podamos reconocer que somos seres humanos que nos equivocamos que tenemos defecto que podamos reconocer que todos necesitamos de dios que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo i